Les voy a enseñar un beneficio de tener un mapache en casa. Ándale, Macani, es tu trabajo. Ya vemos a Macani haciendo su chamba. ¡Oh, qué buena es! Así es, amigos, Macani busca dinero en mi ropa sucia para que yo no lo tenga que hacer. ¿Cuánto llevas? ¡Cinco pesos! ¡Oye, me estás robando! ¡Me estás robando! Sí te estoy viendo, ¿eh? ¡Qué muerte de hambre me saliste, Macani! O sea, solo son 50 centavos, ¿eh? ¿No crees que te ibas a comprar algo increíble con esto? Esas fueron las ganancias de hoy. ¡Macani, pero por qué tienes todo el dinero! Así es, yo soy la dueña de esta empresa. Corría Macani de la empresa sin saber que ella era la... Empresaria multimillonaria para usted. Ahora estos cinco pesos solo usan mío. Lo siento tanto, no sabía que usted era la dueña, lo siento mucho. Por aquí pasó un animal salvaje. ¡Pero quién será! ¿Usted qué hace aquí adentro, mijo? ¿Dónde está su hermana? Venga por acá, venga, venga por acá. ¿Dónde está su hermana? ¿Hola? ¿De quién es esa manita? No manches, Macani, me destrozaste el mueble. No manches tu vida. ¡Ay, hija de la! ¡Qué payasita, eh! ¡Payasita! ¿Quién se emocionó? ¿Quién? ¡Ay, oye, cálmate! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Qué haces, Macani? Déjale la pata. Oslo, no te lo encimes. ¡Ay, quién está contento! ¡Qué extrañábamos verlos juntos, mis amores! ¡Qué buenos perros! ¡Shack, no te metas ahí! Por algo estoy poniendo las cobijas, ¿Shack? ¿Por qué hay piedras, Macani? Me haces un favor y dejas de sacar piedras de ahí, ¿eh? Ahí van, adentro. ¡Ay, mi familia peculiar! Alguien está esperando a que abra la puerta. ¿Quieres que abra la puerta? Porque quieres que entre tu amiguito. Lo va haciendo pipí. ¡Oslo! Macani, ¿a quién le estás quitando tanto pelo? ¡Beso, beso! Ya vimos quién le está quitando pelo. El abrazo del oso. Digo, del oso mapache oso. ¡Macani! ¡Ay, Macani! Eres bien tremenda. Eres el consentido. Eres bendito entre los salvajes, Oslo. A ver, beso de tres. Y ahora, 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 beso de tres. Gracias.